A la cárcel fue enviado Edgardo José Bermúdez Bermúdez de 50 años, investigado por el asesinato de su excompañera sentimental Mabel de los Reyes Escobar, hecho ocurrido el 12 de diciembre del año 2022 en inmediaciones a las Torres Leandro Díaz Sur de Valledupar. En la audiencia de imputación de cargos, el mencionado aceptó el delito de feminicidio. También se pudo determinar que el señor Edgardo José Bermúdez Bermúdez fue quien contrató a los antes mencionados y ordenó la muerte de la señora de los Reyes Escobar, toda vez que éste se reunió con los autores materiales antes de los hechos, dándole la información necesaria de ubicación de la víctima, además de quien da la información donde se encontraba y el momento en que ésta aborda dicho mototaxi. Por estos hechos entonces se le imputó, como ya se mencionó, lo del delito de feminicidio agravado. Supuestamente el crimen habría sido ordenado por Edgardo Bermúdez, quien había pagado a dos sujetos con el fin que la sicariaran cuando iba en una mototaxi, luego de salir del barrio El Edén, donde últimamente se encontraba residiendo con su nueva pareja. Como material probatorio de la Fiscalía Seccional Cesar, cuenta con un video que la mujer había grabado cuando su excompañero sentimental estuvo en su casa, donde al parecer había llegado cinco veces en un día. Según la víctima, este sujeto la acosaba constantemente para que regresara con él. Otra de las pruebas es la grabación de un video en el que Bermúdez se reúne en un hotel de la avenida 44 de Valledupar con dos hombres, entre ellos Osmer Enrique Mendoza, de 37 años, señalado de ser el conductor de la moto que transportó al sicario. Este, identificado como Albeiro Torres Mejía, alias Azul, quien presuntamente disparó contra Mabel de los Reyes Escobar Muñoz y quien falta por capturar. Se supo también que el presunto autor intelectual había estado merodeando en el sector del barrio Villa Jaidí, cerca de la iglesia pentecostal donde se encontraba la víctima. Edgardo José Bermúdez fue capturado por el CTI en el barrio Florida del municipio de Distracción, La Guajira. Está sindicado por el ente acusador por los delitos de feminicidio agravado. En la audiencia de imputación de cargos, el sujeto aceptó su responsabilidad en los hechos que se le acusa de ser el autor intelectual por el homicidio de su espareja. Sin embargo, el juez decidió enviarlo a prisión por los delitos antes en mención. Se estableció que al momento de la detención, el indiciado se identificó al CTI y al gaula militar como Guillermo Cuello Daza. Es una bendición contar con un buen taller. Taller Electric La Bendición. Te ofrece una gran calidad de servicio en mantenimiento general, preparación del sistema eléctrico, reparación de aires acondicionados. Estamos ubicados en la calle 20C número 6A40, Barrio San Jorge, o llama al 310-661-3920, donde los expertos te esperan. Taller Electric La Bendición.